Hola y bienvenidos fans del VIAGAME y estamos aquí en Void Stranger, como siempre decíamos, encendiendo el juego después de tal. Han pasado, a ver, han pasado muchos meses desde que dejé el juego apartado, sin motivo aparente, simplemente Umbral me comió demasiado la cabeza, como siempre, y ha pasado bastante tiempo, entonces sé que lo que viene ahora es como lo más difícil, entonces me voy a comer una mierda. En fin, vamos a ver, tu espada, tus alas, tus memorias, ¿cuánto las atesoras? Hay que... claro, si me meten en el este se... vale, ah, vale, probablemente... vale, probablemente... Claro, pero si me quito la espada, dejo de... vale, o sea, claro, el problema son las alas. El problema son las alas, necesito poder hacer esto así. Entonces, mi espada... ¿Cuál es el orden? Espada, alas y memoria. Voy a suponer... espada, alas, memoria, vale. Más puedo llevar otra vez. ¿Cuál era el orden? Ah, la he sigo teniendo, pensaba que no. Vale, recordemos que éstas... cuando la empujas. Ah, vale. Vale. Ok. Hay que... coger esto. O sea, pero no puedo coger eso. No puedo cogerlo porque no... tengo manera... Uh, se ve algo por ahí atrás. No tengo manera de quedarme mirando en esa dirección. Pero parece que necesito... O sea, que la salida está... debajo de esto, ¿verdad? Vale, hay que... Habrá que salvar la primera... Habrá que salvar la primera, ¿no? Pero no puedo salvar la primera. Sí puedo. No. No sé qué pasa si me muero. ¿Puedo salvar la... O sea, ¿puedo salvar la primera? Claro, sí que puedo. Oh, vale, 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 vale. Eh... All right. Vale, 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 vale. Hay que pensar mucho todo esto. Esto no parece complicado. Pero... Tiene pinta de que todos van a ser complicadísimos. O sea, parece una trampa porque... Ah, vale. Oh, no lo había visto. No lo había visto. Hostia, chaval. Vale, tenemos unas alas, pero... O sea, el primer movimiento, sí o sí, es este. Esto es evidente. Ahora, ¿hay que ir abajo? Creo que hay que ir abajo, ¿verdad? Porque si voy al lado, me quedo atrapado. Me quedo atrapado. Si voy a la derecha, me quedo atrapado. ¿Pero qué consigo abajo? Abajo consigo poder moverme allá. Ah, no, espera. No es abajo. Es... Así. Así. Así, ya está. Hostia, vale. Hostia, mira dónde está el cristal, tú. Estos son los que, si te miran, te... Te hacen el lío. No puedo mover la piedra, pero... Estaba pensando, ¿puedo mover la piedra? No puedo mover la piedra. No puedo mover la piedra. No puedo mover la piedra. Hostia, pero... Hostia, pero... Hostia, pero... Me podría haber cruzado ahí. O sea, necesito... Claro, tengo un problema. Quiero llevarme... O sea, quiero llevarme el cristal. Ese es el problema. Pero no puedo. Porque yo voy antes que él. Pero es que yo voy antes que él. Ah, vale. Pero puedo llevar dos serpientes hasta allá. Si me va toda la mano... Habrá algún momento en el cual... Se combinen las serpientes. No, claro. Nunca va a haber dos serpientes. Ay, me he... Vale, me he colado. No quiero morirme. Voy a perder todas las vidas. Pero, joder, está complicado. Uy. O sea, así lo consigo normal. El problema es... Que no puedo conseguir el cristal. Pues para conseguir el cristal... Necesito un tiempo para poder coger la... Ah, vale. No. No hace falta. Pues sí. Ay, joder. No me he fijado. Bueno, voy a pasar el cristal. A mí me podría haber ido. Seguro que hay que jugar con la mano para... Para... Para tal. El problema es que no hay un... No hay un bloque... No hay un bloque en el último lado. Uf. Vale. Tiene que poner a las serpientes. Hostia, pero cuando coloquemos a las serpientes... Vale. Sí, el punto... La gracia es... Que sí, que sí... O sea, la gracia de esto es que si me... Si me... Si se muere el otro... A ver... Para mí lo más... Evidente... Lo primero que me viene a la cabeza es esto. Ya te veo ya. O sea, ¿cómo coges aquel? La puta, ¿cómo coges aquello? La puta, ¿cómo coges aquello? Eh... Se me ocurre... Se me ocurre cambiar el botón de sitio. Se me ocurre... O sea, solamente se me ocurre cambiar el botón por la... Por la... Por el que hay justo encima de la serpiente. Porque de cualquier otra manera va a haber un... Va a haber una... Un punto de vista. Y no sé si puedo manipular a mi sombra para que llegue hasta... A bloquearme el camino. Pero eso es demasiado ambicioso. No, de hecho no puedo. Vale, la serpiente... La serpiente no se puede mover de ahí. Eso está claro. Y hay que presionar el botón. O sea, que o lo presiono a mi sombra... O lo presiono manipulando... El top. El top. El top. Del top. El top. Coisa un cost. Recordemos que la serpiente puede crear bloques allá donde cae. Pero quiero crear bloques. Realmente lo que quiero es poner aquí uno. Lo que pasa es que no puedo entrar ahí sin matar a la sombra. Vale, creo que ya lo tengo. Coger primero el bloque de arriba, luego el botón. Bloque de arriba. Botón. Botón. El problema ahora es que se empujó ahí la serpiente. Mi sombra se lía, tío. Ah, espera. Vale, vale, vale. Hay noción, hay noción. Cogemos esto. Ah, no, claro, pero necesito poder llevarme el... Necesito arreglarle su puta zona, tío. Buah, de aquí ya no salimos. ¿O sí? Bueno. No. Ah... Es complicado lo que intento hacer, ¿eh? Porque yo quiero llevarme también el... Quiero llevarme también el bloque en el que estoy. Quiero llevarme la salida. O sea, la idea es buena, que es subir la serpiente. El problema es que es subir la serpiente. O sea, que si cambio el botón en mi lado, tengo que cambiar el botón en su lado. O si no, que era mi idea, que él sea quien pulse el botón. Pasamos de su serpiente. Y si él es quien pulsa el botón... Pensando, ¿eh? Vamos a por una cosa. Ahora que estamos, entre comillas, completamente a salvo. ¿Cómo de factible es? Vale, claro. Precisamente ese bloque. Quiero arreglarle... Quiero arreglarle el mapa, tío. Aunque nos cueste mucho. Quiero arreglarle el mapa a él. Estoy pensando, ¿eh? O sea, ¿cuál es la solución evidente? O sea, supongamos una vez más que hay que hacer esto. Supongamos que ahora me llevo aquel. ¿Puedo aún así llevarme el botón? ¿Poder? Puedo. Y ahora pondré la puerta. ¿Dónde quiero poner la puerta? ¡Chao! El problema es que no hay muchos sitios, ¿sabes? ¿Cómo puedo cargarme bloques sin que mi sombra sufra por el camino? Porque ahora tengo la escalera. Entonces quiero poner la escalera. ¿Cómo pongo la escalera? ¿Cómo pongo la escalera? Ay, no mire. Ya no puedo ir. A vez equivocada... A vez, unos días os debemos, Y está, te steeple para este enemigo cuando en la escalera o en la escalera. Y ahora me cerramos algo a las escaleras de lane. ヽng, y loiremos de luz en lagera, Puede super float. Risas de luz parece que... Fuha de luz... Loiremos de luz a tu gale. el problema es que solo tengo un bloque para jugar con él porque las zonas muertas, entre comillas, no las puedo cambiar de sitio salvo que cruce al otro lado porque el monstruo no mata a mi sombra y le limpie pero como como le limpio creo que lo estoy complicando además en mi cabeza a ver, cambiar los botones de sitio parece obligatorio porque necesito poder mover la serpiente y que la serpiente siga bloqueando la visión para cambiar el botón de sitio necesito subir primero por arriba sí o sí porque necesito poder quitar el bloque o sea, la serpiente solo puede ir hacia arriba necesito poder quitar el bloque que hay justo encima de la serpiente quitar el bloque que hay justo encima de la serpiente bajar pero necesito sí o sí pulsar entonces el otro y ya sí o sí sí o sí ya no puedo volver al punto de inicio porque necesito también poder llevarme la escalera necesito poder llevarme la escalera y para llevarme la escalera tengo que hacer así con esto puedo hacer así después poner aquí el botón pero ya no puedo colocar la escalera ah no, sí, sí que puedo colocar la escalera sí que puedo colocar así así, escalera hostia, qué bueno soy madre del amor hermoso, qué bueno soy vale, no puedo tocar bloques ¿qué te toca hacer aquí? ten cuidado donde pisas y no dejes nada detrás no preguntes cómo lo sé tengo que romper todos los cristales be careful where you step and don't let anything define by the roberto de los cristales oh shit claro vale ok, 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 ok está bien, está bien vale, habiendo visto esto ¿cuál tiene que ser el último cuál tiene que ser el último cristal? vale, no pasa nada el último cristal ah, a ver si me lo puedo quitar el último cristal tiene que ser ese vale, el último cristal tiene que ser ese de ahí este este, ese de ahí tiene que ser el último cristal vale all right toma matarlos a todos vale vale, he visto los dos los dos ojos ahí arriba eh Cristo bendito estoy viendo el problema ya, eh vale tú quédate ahí hostia, el problema es que luego el problema luego es muy evidente ¿dónde tengo que estar cuando mate al último de ellos? cuando mate al último la serpiente tiene que estar en algún lado potencialmente aquí y el último de ellos tiene que estar por aquí abajo vale, entonces ya le he cagado, eh ya no, ya no, ya no lo voy a conseguir de hecho, creo que ya no puedo matar a ninguno bueno, sí, puedo hacer así así vale, el problema es que ahora me va a morir voy a matar a este y aquel me va a ver vale vale, 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 vale de los de abajo, abajo tiene que quedar uno la serpiente tiene que estar puesta exactamente en esa posición uy voy a hacer más idiota la serpiente tiene que estar exactamente en esta posición porque en esta, no en esta posición porque en esta posición puedo moverme por las dos líneas que dibuja la serpiente por arriba y por debajo entonces todo lo que está ahora mismo debajo de la serpiente puedo moverme por ahí entonces vamos a dejar a este por ejemplo el último a este no lo vamos a matar vale, a este de aquí a este no lo vamos a matar vamos a dejar el último ahora podemos cegar a este y con este cegado vale, no, eso no es cegarle es que luego tendré que matarle la pregunta es en qué orden hago las cosas o sea, esto es inmediato es darle click y mato a aquel ahora necesito que este siga vivo para poder matar a aquel y aquel entonces esto esto tiene que cegarle a él procedarle por dónde si ciego por arriba sí, por arriba hago aquí ah, pero aquel no llego fuck sí, sí que llego voy a hacer así vale, ahora cuidado aquí subimos esto mato a este no, cuidado mato a este primero mato a este no era desde desde dónde era cómo mato a ese joder joder antes lo había hecho muy bien pero 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 al final nada esto tiene que estar ahí vale vale la línea de línea de arriba ya no hace falta volver, como la línea de arriba no hace falta volver, podemos matar a este bueno, es que a lo mejor sí que hace falta volver si o si a este le tengo que matar, bueno no hace falta, sí, 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 si o si a este le tengo que matar con esto y luego subí hacia arriba o no pues voy a hacer directamente no joder como uso como uso esto, tío a ver, dónde necesito ir más, dónde necesito ir más, ahí, ahí arriba, o sea, me estoy quitando zonas de acceso estoy pensando si será tan fácil como ay, la he cagado porque me ha quedado el de arriba me ha quedado aquel tendría que haberlo quitado mucho antes aquel sí, la he cagado tendría que haberlo quitado antes vale, vale, no, pero tenemos la opción o sea, tenemos la manera o sea, más o menos más o menos está claro falta la secuencia vale, fuera tú vale, estamos otra vez en esta posición en esta posición ahora es joder, lo he hecho antes ehm no, me equivoco oh, qué mal jodío no quites ese aún por si acaso ahora la secuencia vale, podemos quitar ya a este creo que sí este va para arriba del todo sí, pero primero matamos a este sí, sí, sí matamos a este sí, sí así, así matamos a aquel y ahora fuera fuera y la serpiente me protege de toda la vista vamos hostia puta hay que matarlos a todos ah, qué bien vale, vamos a copiarnos de bloques hostia puta 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 este pide pinta de ser jodidísimo hoy tenemos la serpiente hay que usar la serpiente estoy jodido hay que usar el bloque que nos da el bloque que nos da la serpiente y el bloque que tiene la serpiente debajo ah no, no, la serpiente no tiene ninguno debajo la serpiente nos genera un bloque fuck el bloque tiene que estar aquí es que tenemos que pensar en volver también oh, vale, que ganada ay, que cagada vale, vale, vale es que no solo ir es pensar en volver a ver si está cagado tampoco hemos pensado en que puedo matarlos con la espada que es su situación también bueno, no, porque nunca hay una posición en la que joder ay, si que vale, cuando la serpiente se cae al vacío crea un bloque vale, eso es importante si la serpiente cae al vacío crea un bloque no, ahí me condeno voy a perder todas las vidas en este wow, este le tengo que hacer un montón de intentos para sacar la secuencia necesito el bloque de la serpiente, tío no sé qué estoy haciendo estoy probando cosas ¿sabes cuál es el rollo? creo que una vez que el bloque blanco está puesto es muy difícil de de llevárselo por no decir imposible por la definición de cómo son los otros bloques y cómo funciona lo de caerte una vez el bloque blanco está puesto no te lo puedes llevar entonces preguntarme a mí mismo dónde quiero que esté ese bloque blanco no, me lo tengo que intentar llevar pero no puedo necesito que el bloque blanco acabe en una zona donde hay realmente una zona como esta donde pueda cogerlo ah no, pero es que una vez lo cojo ya está, tío no, me lo puedo muy difícil, muy difícil sobre todo lo difícil es coger el bloque blanco y el problema es que una vez lo coja ya no sé cómo darle vida ¡Gracias! algo no es tan complicado como que es llego claro necesito el bloque blanco porque mira ahora no puedo moverme osea me voy a morir si bajo abajo me muero porque la la el puto bloque este ya hace presión necesito poder bajar osea necesito poder a ver necesito poder pero no puedo colocar un bloque no puedo colocar un bloque en justo delante entonces espera estoy pensando osea no puedo colocar un bloque delante del 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 totem de muerte entonces como cruzo porque el único lugar donde puedo colocar un bloque osea realmente hay que un problema aparte de aparte de aparte de de todo lo de matar a esta gente hay un problema que es llegar osea explico la escalera justo encima hay un totem que ya ha pulsado un bloque ese bloque osea hay un totem que ya ha pulsado un bloque ese bloque que ya está pulsado no lo puedo pisar si arriba no hay nada pero arriba no hay manera de colocar un bloque entonces tengo que quitar ese bloque a medio joder volver volver arriba estar en una posición que puede ser que tiene que ser vacía coger ese bloque volver arriba coger un bloque que esté normal osea hay que hacer dos ideas y venidas estás borracho chaval osea ya no se como ya no se como matar a estos no se como llegar hasta allá el bloque blanco tiene que estar en la esquina creo estoy bastante seguro que el bloque blanco tiene que estar en la punta esquina con el bloque blanco en la esquina puedo no si porque tengo que tengo que ir y volver varias veces tengo que ir y volver mínimo una vez más joder me he equivocado ya me voy a morir pero bueno pasa nada vamos a ver ¡Suscríbete! No puedo llevarme ya a este bloque. Es una paradoja. O sea, me gusta lo que he intentado hacer, pero... Tía, serpiente está demasiado lejos. Ay, me he equivocado. Bueno, morir voy a morir, pero voy a hacerlo por intent... voy a intentar cosas. ¡Suscríbete al canal! Si subo, me muero. ¡Suscríbete al canal! No, pero es que estoy condenado. Porque... no puedo llevarme a este bloque blanco, tío. Necesito un camino. Necesito un camino para poder llevarme el bloque blanco. Un camino hacia abajo, por ejemplo. Entonces, vamos a suponer que la línea de abajo está prohibida. No voy a tocar la línea de abajo. No puedo llevarme a este bloque blanco. ¡Habale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale Ahora ¿Cómo coger el bloque blanco? ¿Cómo coger el bloque blanco? No No sé cuántos bloques me quedan Pocos 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 Necesito un bloque en una de las diagonales. Preferiblemente en la diagonal de abajo. ¿Cómo pongo un bloque en la diagonal de abajo? Así. Y ahora... Pero una vez lo vuelvo a poner... Una vez vuelvo a poner el bloque blanco, moverlo es la misma puta mierda. ¡Vamos! ¡Hostia! Vale. ¡Uy, qué rico esto, eh! Vale. No, pero aquí tiene que ir el blanco. Le ha cagado, vale. Le ha cagado, le ha cagado. No pasa nada. Ahí tiene que ir el blanco, sí o sí. No podemos coger nada hasta que lleguemos al blanco. Ahí tiene que ir el blanco. Vale, pero lo hemos hecho muy bien. O sea, hay que provisionarse de bloques. Y ahora hay que coger... Vale, hay que cogerlo. Coger el blanco. Para coger el blanco... Para coger el blanco, necesitamos un bloque en una esquina. Un bloque en una de sus esquinas. Para poner un bloque en una de sus esquinas. O sea, es para poder hacer el movimiento y luego... Vale, pues coger un bloque en una de sus esquinas. Tengo que hacer así. Coger este. Cagarla, creo. No, así. Bloque ahí. Bloque ahí. Bloque. Bloque. No, 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 no. No podemos coger más. Tenemos que jugar con los que tenemos. Porque necesito poner el blanco en la esquina. Le puedo coger uno más. Ponerlo aquí. Realmente es que no quiero. Vale, blanco. Cojo esto. Mierda, joder. Otra vez, tío. No, no, o sea... La configuración es muy concreta. No puede haber bloques ahí. No puede haber un... No puede haber bloque ahí. O sea, vale. No puede haber bloque ahí ni ahí. Lo tengo ya, eh. Es que todos los que he cogido están ya jodidos, tío. Vale, te voy a saber muy bien la secuencia de cómo cojo los bloques. Entonces. Normal. 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 Ahí, no los he conectado. Tendría que haberlos conectado. Normal. Ahí, conectarlos. Vale, 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 vale. Tengo la cabeza, eh. Uno normal. Dos normal. Tres normal. Cuatro normal. Ahí. Podría que coger uno más. No pasa nada. No pasa nada. Vale. Diagonal. Hay que hacer una diagonal. Diagonal. Esto ya lo hemos hecho una vez. Diagonales. Ahí. Vale, ahora. El último que tengo es el blanco. El último que tengo es el blanco. Ya le he vuelto a cagar. Es decir, porque necesito que este bloque ahí no sea nada. Pero ¿cómo quito ese bloque de ahí? Vale, es que no. Es que se lo pongo yo. Seré idiota. Este no tengo que ponerlo. Ese lo pongo yo. Ese bloque no hay que ponerlo. Lo pongo instintivamente al principio porque digo, ayudará. Y en realidad me estoy fastidiando. All right. Vale, vale, vale. No hay que ponerlo. Me parece loquísimo este puzzle, ¿eh? Sí, pero más. Pero ya lo tenemos. O sea, lo tengo ya. Lo tengo ya. Vale, ahora. Diagonal. ¿Cómo hacemos diagonal? Así. 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 Blanco. Hacia abajo. No ponemos nada. Bueno, ponemos. Ah, re mierda. Hostia puta, qué asco, tío. O sea, lo necesito para cruzar, pero a la vez necesito que se vaya. No tengo que... Vale, no tengo que pasar por el de delante. No tengo que pasar por el de delante. Necesito el de delante. No. Realmente no. Es que sí que necesito ese. Esto me cambia muchos planes, tío. O sea, necesito pensar cómo es la configuración antes de empezar a moverme siquiera. ¿Cómo es esta configuración? Pero no quiero ver el vídeo. Hay un vídeo donde un tío se pasa el... Toda esta parte del Boyd Stranger. Y... Y tal. Pero no quiero verlo. ¿Cómo es la configuración que necesito? ¿Cómo es exactamente la configuración que necesito? Necesito que haya... El bloque blanco en la esquina. Y la casilla que hay a la entrada tiene que estar libre. Y hacen un diagrama, ¿eh? O sea... La salida. Otro... Otro... Espacio en blanco. Espacio... O sea, perdón. Vale. La salida. Así. Luego hay otro. Otro, otro. ¿Vale? Entonces. Ahora mismo. Esto es. Oscuro, oscuro, oscuro. Espera. Vamos a poner otro color. Para no... Oscuro, oscuro, oscuro. Oscuro, oscuro. Este... Gris. Y la salida. Entonces. Este gris con un círculo blanco. Entonces. Y aquí ya es... Uno, dos... Dos, tres... Y esto ya es... Joder. Muros. Muro aquí. Y muro aquí. Voy a cambiar el color. Voy a poner un... Este distinto. Joder. Ahí, ahí. Vale, entonces. Este es así. No es por... 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 Por hacerlo más... Lógico. No. Este. Vale. Entonces yo tengo esto así. Yo necesito. O sea, este es... Esta es la situación inicial. ¿Vale? Vamos a partir de la inicial. ¿Cuál tiene que ser la final? La situación final debe de ser... Este debe ser blanco. Voy a poder ponerme aquí. Venir aquí. Colocar un gris entero. Y cruzar. Entonces. Este debe ser blanco. Este oscuro. Este blanco. Este oscuro. Esto está claro. Pero yo debo poder coger este que coja en... Voy a poder poner este que coja en algún lado. Por lo tanto, este debe estar oscuro. Entonces. Donde le pongamos una... Una X es que tiene que estar así. Este tiene que estar así. Este tiene que estar así. Esto me da igual como esté. Vale. ¿Y si yo desde aquí... Entonces necesito que este bloque exista. Si este bloque existe... Yo puedo. Colocar aquí uno. Venir. Colocar uno. Venir. Tener el blanco. Bajar. Bajar. Coger. Venir. Subir. Romper. Colocar. Venir. Vale. Entonces. La configuración final es que yo tenga... Dos bloques. Enteros. O sea, que tenga blanco. Entero. 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 Necesito un blanco entero. Entero. Vale. Vale. Creo... Creo que lo tengo. Blanco entero. Entero. Y este bloque aquí delante... Lo necesito íntegro. Entonces este no lo puedo coger. Ahora os enseño cuál. Ese no lo puedo coger. El que no he cogido. Podría haber matado a la otra mano. Pero bueno. La mataré luego. Vale. Le hay que coger el blanco. No tiene más. Coger el blanco lo hemos hecho muchas veces. Ahí. Ahí. Vale. Tengo que coger dos más. Uno. Dos. Y ahora. Bloque. Bloque. Blanco. Cogemos. Venimos. Colocamos. Venimos. Blanco. Y nos vamos. Madre del amor hermoso. Qué pedazo de putísimo puzzle más increíble. Dios. Qué subidón de adrenalina, tío. Ja, ja. Uh. Qué puzzle. Qué puzzle. Qué puzzle. Qué puzzle. Vale. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ir a la salida. Vale. Un montón de putísimos hijos de puta de estos. Esto me lo tengo que llevar. Vale. Contempla la broma, eh. La broma es la serpiente. Me mordió. No pasa nada, eh. No pasa nada. No pasa nada. Estamos tranquilos. Estamos tranquilos. La serpiente va por su cuenta. La serpiente ha sido sus cosas. Tú mátate porque me das igual. Vale. No vamos a coger el cristal, pero, eh. Coger el cristal. ¿Cómo se hace? Quiero decir, ¿cómo coges ese bloque? Para que coges ese bloque y te lo estás... Ah, vale. Tienes que matar al... Vale, vale, vale. Ah, vale. La larga se puede matar. Ah, bueno. Entonces podemos intentarlo. Claro. Pero luego como vuelves. Ah, vale. Cogiendo la salida. Vale, 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 vale. Sacando la salida de sitio. Más fa... Eso se puede hacer. Luego lo pienso bien. Hostia, claro. Pero ¿cómo le pongo a la serpiente un bloque? Vale, dándole espacio. O sea, dándole espacio para que se mueva. Para que me deje en paz. Hay... Qué cosa, eh. En realidad. Es como un bloqueo. No tengo tantos bloques Pero tengo super pocos Ay, voy hacia ese lado Ay, voy hacia ese lado Ay, voy hacia ese lado All right All right Mira cuál sería la broma Llevarse la salida Ah, bueno, hay gilipollas Podría haberlo hecho Eh, ¿qué? Eh Shit Hay que llevarse las alas No ¿Qué quiero conseguir? Sí, realmente O sea Hostia, esto es de lo más jodido Ya bueno, claro Pero no Hostia, esto es muy jodido Porque no hay nada No hay Hay muy poco Hay muy poca maniobra O sea, la secuencia debe ser súper Súper exacta Solo puedo coger el cristal de arriba Realmente O sea, ahora mismo de todo Donde me pongo eso Puedo coger el cristal de arriba Cristal de arriba Bloque blanco Es que si lo cojo Si cojo el bloque blanco Y el cristal de arriba Ya está No puedo coger más Cristal de arriba Si cojo el bloque blanco Luego lo tengo que volver a poner Si cojo el bloque blanco Si cojo O sea, el bloque blanco Si lo cojo Lo tengo que volver a poner Inmediatamente Porque no hay lugar Donde pueda coger el bloque blanco Para trasladarlo Entonces cristal de arriba Derecha Cristal de abajo No llego Hostia puta A ver Este sí que lo voy a mirar O sea, este me parece Me parece No lo veo, eh No es que No es que tenga que intentarlo Es que no lo veo Voy Stranger Long play Había un tío que se lo ha pasado entero Es mi mejor amigo Le quiero mucho a ese señor Este pavo no es Tiene unas miniaturas muy características Ahí está Aquí, este C Down Juega juegos raros Aparte Tres Vale Quedan muchos puzzles De esta Ah, mira Aquí está con este A ver ¿Qué hace aquí? Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo Abre, le quedan como tres horas A este Uh Vale, sí que coge las alas A ver Cómo lo hace Estoy mirando, eh Vale Vale, está aquí No le cuesta mucho, eh Llegará a la conclusión rapidito Eh, espero, espero, espero ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Vale, se ve arriba ¿Qué? Pero es que el juego lo hace muy rápido Espera, 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 espera Sube arriba Coge el bloque blanco Sube abajo Coge este Vale, y coge el de las alas Ah, pero mientras el de las alas no esté puesto No funcionan las alas Vale Claro Claro Hostia Vale, no Acorda, hay un límite Ah, vale Pero mientras las alas desaparecen Vale, no te caes inmediatamente Mientras las alas desaparecen Aún lo puedes coger ¿Cuántos me quedan? Se me ha quedado Ah, no, me quedan tres Uno Dos Ya está Este era el de la pereza Ese ídolo Apenas El ídolo apenas se mueve Qué pereza Como dice No apuntes como lo sé Oh, shit Vale Una vez lo mueves Se queda inmueble para siempre Vale Pues hay que llevarse primero Un bloque cualquiera Luego este No Pero no un cualquiera Ahí Se pone el botón ahí Ahí me voy a la salida La pongo ahí Empujo Se inmoviliza Y me voy Vale No puedo alcanzarlo Creo O quizá puedes Te esperaré Para Esperaré que lo averigües Solo puedo mover Tres bloques Aquí va la piedra A la aniquilación Ah, vale Claro Que cuando uno se cierra Saben los otros O matarlos a todos No, capaz no se puede matar a todos Porque él no se puede matar O sea O bien hay que O sea ¿Qué es lo que dice? No lo puedo alcanzar Creo O quizá puedes Te esperaré Esperaré que lo averigües Y luego no dice nada más No Habrá que hacer Habrá que usar El de El de El de Pero como Como muevo la piedra Para empezar Claro Ah Hostia No me acordaba Pensaba que era de los que Vale Has caído Bueno Ya no habrá cristalitos No pasa nada Pero sí Sí Esta primera vez aquí Esto supongo que será igual Aunque esté en esta zona ¿Quieres continuar? Sí Vale Vías infinitas ¿Cómo lo hace esto? A ver Oh Sigo hablando con él ¿Has intentado Diferentes paletas? Algunos de ellas Hacen que durarán Mis ojos No me fío No me fío tío Dame la respuesta Diferentes paletas A ver qué hace el chico No está mucho Este será facilito No tengo para Comprar ¿No? Tengo 12 solo Eso es un 24 A ver ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué se está moviendo El otro Cuando abro el menú? Hostia Que se mueve Cuando abro el menú Pero ¿Qué dices? ¿Cómo voy a averiguar eso? Que se mueve Cuando abro el menú Buah chaval No quiero ni pensar En este nivel Ese debe de ser muy complicado Bueno El siguiente Seguimos en otro Hostia vale Por eso dudas paletas Loquísimo En fin Loquísimo En otro Loquísimo En otro momento Lo Seguiremos Próximamente más Hasta la próxima Adiós